El Comité de Cuenca va a ser la denuncia que corresponde, la provincia ya está en sobreaviso. Hidráulica me comuniqué con el licenciado Rodrigo Silbosa, amigo personal de nuestro Secretario de Obras Públicas. Ayer le manifestamos un poco de esto al vicegobernador y le manifestamos la preocupación y el estudio que tiene hecho Hidráulica sobre el puente Valentín Vergara, que es un poco el que tiene la poca luz para que el trocha se inunde, lo que dice Hidráulica, estoy diciendo eso, para que el trocha se inunde y se inunde de la manera que se inunda, es decir que ese puente habría que darle más luz para que el trocha no se inunde de esa manera, y le manifestamos esta preocupación del agua que viene de Santa Fe. Lo que hay que hacer es lo que pide la gente y que por ahí alguna persona también gritó, a lo mejor con justificada razón, lo que hay que hacer son obras. Pero en la provincia de Buenos Aires, en eso, nobleza obliga, tengo que ser claro. Las obras, la primera obra, que es la que empieza ahora, ya las máquinas están viniendo, no lo digo así, lo digo ansiosamente porque pedí que empezaran a trabajar lo antes posible. Una empresa ya está al venir con alrededor de 16 retroexcavadoras, no sé dónde empezarán, pero bueno, es un hálito de aire fresco ante tanta... no pueden empezar a trabajar porque hasta que no baja el río es imposible que trabajen, pero bueno, un poco de oxígeno que tenemos ante el problema que estamos viviendo. Esta es un poco la realidad, esto es un poco lo que está pasando, esto es lo que le queremos transmitir, que no nos dormimos al pueblo de Salto, y bueno, y esto es lo que vamos a tomar, lo que tenemos que tomar en cuenta. Lo que sí, vuelvo a repetir, nosotros vamos a seguir bregando para que las obras se hagan. Hasta ahora, una parte de las obras, la primera parte de las obras sobre el arroyo Pergamino, sobre el río Salto y sobre el río Recife, lo vamos a trabajar en conjunto. Y después hay cosas que el promedio de agua en toda la zona eran alrededor, me dicen, de 900 milímetros, ahora estamos en 1.300, 1.400 milímetros. Nuestra mayor preocupación es la cuenca del río Recife, es decir, nuestro partido de Salto, y las situaciones que estamos que vemos que el agua no baja. Si subieron 60 milímetros y el agua sigue subiendo, en lo que nosotros creemos que ya, vertientes altas, vertientes altas, macanudas, pero el Saladillo de la Vuelta, la Laguna La Quirno, el Ojo de Hueva, el Sistema Barrilito, la Moreno, la Cañada de Colón, la Laguna La Tigra, están todos de agua, ustedes no se imaginan la cantidad de agua que viene desde la provincia de Santa Fe. Por declive, no hay trasbazamiento de otra cuenca, esta es por declive, no hay. Ni la picasa, que quede claro, ni la picasa, a ver las otras cuencas. Ni Meligüez, ni Gómez, ni Gómez. Esa va a la cuenca de Saladillo. Nada que ver con nosotros, esto está volado, está comprobado y hasta el momento va así, lo que no quiere decir que el día de mañana nos hagan un canal y nos manden agua a nosotros, pero hasta ahora es así. Y nuestra solidaridad, que hoy también lo sabemos, con aquellos que no tienen salida, que no tienen salida al río como tenemos nosotros, que es Villegas, que está viviendo una situación difícil y que obviamente están en juego los partidos de Rivadavia y el partido de Trenquelauque. Y nuestra solidaridad también con el pueblo de Jurín, porque la laguna, la picasa, no resiste mucho más agua de la que tiene. Esperemos que no pase nada y que este flagelo que a veces está necesario para que nuestros cultivos no nos afecte, como nos está afectando en este momento, en la cantidad de agua que tenemos. Intendente, ¿qué se sabe de la discusión legal que está manteniendo la gobernadora con Santa Fe? No sé, no puedo contestar porque realmente no sé. Nosotros, como Comité de Cuenca, que en la última reunión estuvo nuestro secretario de Obras Públicas con nuestra directora de Servicios Sanitarios, André Álvarez, y Eduardo Gómez también estuvo. Vamos a trabajar en conjunto los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que estamos en esta cuenca, y vamos a hacer las denuncias que corresponden. Y las obras que están en marcha, obviamente vamos a pedir la solidaridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo está teniendo en este momento, y que me disculpen los de los partidos políticos que dicen que hago elogio, pero la verdad es que es la primera vez que se toma el toro por las astas, los otros gobiernos en que yo he sido partícipe también, y que hemos pedido obras, no lo han hecho, pero realmente este gobierno empezó a hacer las obras que merecían hacerse. ¡Gracias!